Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos para hablar un rato de estas personas que de alguna forma le ponen músculo a la realidad de la historia de la cuenca minera. Esta tarde van a desfilar gente muy poderosa, como ya hemos visto, a Jiu Madeson, y también van a desfilar gente muy humilde, que incluso tuvo que emigrar. Al final, todos eran seres humanos vinculados a un proceso histórico. Me voy a quitar esto yo también. Bastante complejo y que entre todos nos ayudan a comprenderlo mejor. Quizá a lo largo de las últimas décadas toda la investigación que ha sido muy grande, que se ha desarrollado sobre la cuenca minera, hablaba más de los procesos generales que de las personas. Y hoy día tenemos la fortuna de que vamos sabiendo también cada vez más de las personas que al final son las que hacen la historia. Nos ha demostrado, Consuelo, con ese ataque, que ahora tendremos que dejarla que se reponga, lo difícil que es meter la vida de una persona en media hora. Es muy difícil, además, meterla dentro de un libro, porque los investigadores tratamos de aproximarnos, pero es tan difícil, nos faltan datos, nos faltan fuentes, y es imposible compendiar todo lo que es la grandeza y la dimensión enorme de un ser humano en un libro y en media hora ya es imposible. Yo no voy a contar la vida de Guillermo Sundin porque no podría, me pondría a ahogar como ella, y lo que voy a hacer y lo que he tratado es simplemente de ver una de las caras del poliedro. Al final, la persona es un elemento de múltiples cara. Yo he optado por elegir la dimensión minera de Sundin, sacrificando, lógicamente, muchas otras dimensiones, pero pensando que era lo que iba a poder realmente explicar. Bueno, Sundin, su nombre original es Wilhelm Sundheim y Giese, que no es su nombre original el alemán, pero es a lo que él se ve obligado cuando llega a España porque tiene que incorporar un segundo apellido, como es costumbre en los españoles, y entonces él toma el apellido de su madre, como hubiéramos hecho nosotros. Pero, ¿no? Sobre esto ya, si os metéis en Wikipedia, pues os volvéis loco, ¿no? Porque dicen que era Giese, que es el sitio natal, pero realmente él nunca utilizó el sitio natal como su segundo apellido, sino el de su madre, que se parece, ¿no? Giese. Y castellanizó su nombre porque era en aquel momento una forma de facilitar la integración de estas personas que llegaban de países con culturas muy distintas, con idiomas muy distintos y que también sufrían un rechazo muy importante por parte de las poblaciones locales. Entonces, una primera cosa muy elemental era facilitar su nombre. Por eso, realmente, en la mayor parte de la documentación española, no en la internacional, no lo tratamos como Wilhelm Sundheim, sino como Guillermo Sundheim, y lo hemos castellanizado también en la pronunciación, ¿no? Bueno, él, que tenéis ahí en un óleo, es de las pocas imágenes que conservamos de él, un óleo en el que él aparece todavía como un hombre joven, está en poder de su familia. Luego tenemos un par de grabados y una foto que yo dudo mucho que sea él, pero que la vemos circulada por los libros sin ningún problema, ¿no? Ya alguien dijo que era Guillermo Sundheim, entonces la reproducimos, la reproducimos, aunque no sabemos ni de dónde vino. Pero esto sí, este es el óleo que conserva a su familia, ahí vemos que es todavía un hombre joven, se le ve clarísimamente los rasgos muy alemanes, un hombre blanco, sonrosado, ¿no? Con el estereotipo que tenemos un poco de la gente de esa zona, los ojos claros, el pelo también claro, no rubio, pero un poco como pelirrojillo, ¿no? Lo vemos ahí rojizo en el bigote. De esta imagen, que es todavía un hombre joven, o cuando ya aparecen los grabados de más mayor, hay un cambio importante, como es natural, ¿no? Ya es un hombre mucho más grueso, encanecido, con otros rasgos. Pero en este momento se les reconoce claramente, se está viendo que es un extranjero, ¿no? Para lo que son nuestros estándares. Él nace el 3 de julio de 1840, en esa pequeña localidad de Giesem, que está cerca de Frankfurt, en el gran ducado de Giese-Darmstadt. Entonces, no existe Alemania. Es un territorio habitado por alemanes, pero fragmentado políticamente. No existe Alemania como Estado. Y aparecen sus primeros años de juventud en un momento muy convulso. Alemania está en pleno proceso de unificación. Hay guerras, hay una inestabilidad económica muy fuerte. Y era práctica muy común en esa época que las grandes familias alemanas, la gente que tenía alguna posibilidad económica, mandaba a sus hijos a estudiar fuera. A Sundein lo mandan, por ejemplo, a Suiza, ¿no? Y luego, en cuanto vuelven a casa, lo quitan de en medio también. Lo mandan a trabajar fuera, normalmente a ciudades más tranquilas, apartadas de esa convulsión que está experimentando el territorio. O incluso, si es posible, como le va a ocurrir a Sundein, a Londres. Londres, la gran escuela de los negocios en ese momento, y cualquier joven que tenga aspiraciones de desarrollo económico, pues va a Londres y entra en el mundo de los negocios, de los altos negocios, es decir, de las finanzas, de lo más alto que hay en el mundo en ese momento, que es la City londinense, como bien ha explicado Consuelo, entra ahí porque es la mejor escuela. Y es, además, el sitio donde tú te puedes formar y donde puedes hacer muchos contactos que luego vas a estar utilizando el resto de tu vida, ¿no? Esa es un poco la historia de Sundein, como luego veremos. Y luego, bueno, pues muere el 7 de agosto de 1903 en Huelva porque la realidad es que Sundein es de las pocas personas que en esa época, siendo extranjero, llegó a Huelva y echó raíces en Huelva. Una de las características que siempre ha tenido la colonia extranjera en Huelva era su difícil arraigo dentro de nuestra cultura y la dificultad para establecer familias que fueran familias mixtas. Era muy habitual, por ejemplo, en el caso de los británicos y de muchos alemanes que volvieran a su país de origen, se casaran con una compatriota y volvieran a España. La principal explicación de esto es el tema religioso. Como bien ha explicado Consuelo, la mayor parte de los británicos que vinieron aquí eran de una religión presbiteriana muy estricta y desde luego no estaban dispuestos a convertirse al catolicismo para poder establecer matrimonios con personas católicas. Entonces, para ello era mucho más cómodo culturalmente casarse con una persona de su misma religión y no exponerse a la conversión, porque en algún caso cuando se convertían eso generaba un escándalo muy fuerte en su comunidad. Y si se convertía a la esposa, todavía más grande. Es decir, que la dificultad de establecer lazos familiares que todavía marca mucho lo que ha sido esta presencia británica en nuestra provincia está muy determinada por esto. Sundein llega, en teoría es católico y entonces no tiene ningún problema, rápidamente en un pispá, ya él se ha casado con la niña más rica de Huelva y eso le viene estupendamente. Siempre sobre su vida pesó la sospecha de que era judío y de que realmente lo que había fingido era una situación de catolicismo por encontrar un mejor arraigo en un país como España que ya no digo un presbiteriano que es un protestante a fin de cuenta sino a un judío se le hubiera rechazado totalmente. Entonces, bueno, esto también es una práctica muy habitual en los judíos que salieron de centro de Europa y se establecieron en países católicos pues hacer una especie de conversión fingida o no fingida, utilitaria para poder desarrollar su vida sin tener que afrontar un rechazo. Siguiendo estas pautas habituales Sundein tenemos constatada una primera estancia en Londres no debió ser muy grande porque vamos a ver que llega muy pronto a Huelva entonces no cabe en la vida de una persona periodos muy largos pero sí que estuvo un tiempo en Londres porque de hecho después a lo largo de su vida pues se ve que tiene allí conexiones y contactos importantes. Y luego una breve estancia en Sevilla donde monta una compañía con otro empresario sevillano Tomás Rubido ya intentando un poco pues insertarse en el tejido empresarial de esa época un tejido empresarial que como podemos entender y también ha explicado bien Consuelo la diferencia enorme que había entre lo que podía ser el mundo de la economía británica y una España muy depauperada entonces estamos hablando de un tejido económico muy pobre donde realmente estas personas pues hay una distancia grande con lo que era el empresario habitual. La primera constancia documental que tenemos de la llegada de Sunde en Agüelva procede de un documento notarial del 25 de noviembre de 1863 esto no quiere decir que no hubiera venido antes simplemente quiere decir que no tenemos constatación documental pudo venir y no dejar ninguna huella como nos pasa a nosotros cuando nos movemos por el mundo pero al menos sabemos que ya en una fecha tan temprana como ese noviembre de 1863 Sunde se movía por Huelva y es fácil deducir que ya había venido antes porque va al notario a unos asuntillos suyos de una herencia que tenía que cobrar y tiene que hacer unos poderes y tiene que hacer un poco de trámite pero ya lo acompaña el que era uno de los hombres más importantes de la Huelva de ese momento que es Fernando de la Cueva entonces cuando ya tú llegas al notario y ese primer día tú ya llegas acompañado con uno de los hombres más importantes de la provincia político eminente había sido alcalde había tenido puestos en la diputación provincial el principal banquero en ese momento de la provincia pues hay que sospechar que no te los ha encontrado ese mismo día sino que tú ya has tenido una fase previa de conocimiento y de contacto una de las preguntas sobre las cuales todavía no tenemos una certeza es porque llega a Huelva precisamente la mayor parte de las explicaciones que se han dado hasta ahora son falsas como Zundin va a tener luego mucha relación con Hugh McKay Madison pues se ha dicho y está publicado en muchos sitios que es Madison el que lo envía a Huelva pero esto no tiene ningún tipo de refrendo documental ni parece que existiera conocimiento entre ellos antes que en el momento de la compra de las minas de Río Tinto la documentación nos pone sobre la pista de que fue enviado por algún empresario importante no sabemos si por Frederick Hughes que es también un alemán con importantes negocios en España en esa época y bastante interesado por el tema de la minería o según otras fuentes por John McQueen que es también un empresario importante de Londres con el que parece tener una relación estrecha y que también estaba interesado por la inversión del capital británico fuera de Inglaterra pero lo más probable es que fuera enviado por un familiar suyo un familiar por vía materna pero no de su madre sino de su madrastra que es la segunda esposa de su marido es el varón de Nottebon un hombre de las altas finanzas de la ciudad de Hamburgo que tiene intereses en Bremen en Hamburgo que es un gran comerciante sobre todo comerciante internacional dedicado a la exportación y a la importación y que probablemente siguió la pauta que seguían los grandes empresarios en ese momento que era a los familiares modelos Rothschild ¿no? a los familiares los envío a aquellos sitios donde creo que puedo hacer negocio porque no hay nada mejor que mandar un familiar ni me va a engañar ni se va a quedar con mis recursos esta estructura de irradiación familiar era muy propia de la época la habían utilizado grandes empresarios y muy probablemente el varón de Nottebon lo hace también lo hace con el hermano de Sundein al que manda a Colombia para que se encargue del negocio del tabaco y muy probablemente lo hizo con Sundein mandándolo a España para que se encargara de los negocios mineros no obstante esto es una deducción que yo extraigo de leer muchos papeles pero no hay ningún documento donde realmente esto esté visto lo que está claro es que Sundein no llega a lo loco cuando él llega aquí tiene contactos previos ya hemos visto que en esa primera visita al notario lo acompaña una persona de gran relieve y además aquí ya en Huelva hay otro alemán que probablemente vino al mismo tiempo que Ernesto de Ligny al que también ha mencionado Consuelo que es George Riecken un alemán que lleva muchos años ya en España primero en la cornisa cantábrica con las minas de esa zona y que luego se ha desplazado al sur y que es uno de los primeros empresarios mineros de esta gran oleada minera yo sospecho que incluso llega antes que de Ligny y que es él el que se trae a de Ligny pero de Ligny fuimos listos y publicó antes su libro entonces tampoco tenemos mucha documentación para poner esto en pie pero probablemente el primero que llega es Riecken y el contacto con Riecken está claro porque Riecken es el yerno de Fernando de la Cueva ya en ese momento al poco tiempo vamos a ver que Riecken está casado con una hija de Fernando de la Cueva y Sundein se casa con la otra con Justa con lo cual estamos viendo además un comportamiento muy propio de las élites del siglo XIX muy propio de las burguesías de esta época que es anudar la relación empresarial por la vía matrimonial no hay nada más no hay nada mejor que un buen matrimonio para amarrarte en un contexto de elitista donde la preeminencia es un valor la influencia y manejar pues esos mundos la política el mundo de la alta sociedad y el mundo de la economía bien esta es la segunda figura en esta en esta representación Sundein llega en 1863 pero sabemos que durante su etapa sevillana en ese breve periodo ha contactado con este otro individuo Heinrich Deutsch otro alemán como veis ahí nacido en Carlich en el año 1839 por lo tanto de su quinta que también por muy distintas razones pues había salido de Alemania y que también estaba ya desde el principio vinculado en España a negocios mineros también Deutsch tuvo un periodo de formación en Inglaterra y es muy probable que se conocieran no en Sevilla sino en Londres pero también esto es una deducción porque no hay no hay documentos pero hay algunas alusiones no indirectas de conocidos de ellos que los sitúan a los dos en Londres ya teniendo un primer contacto y luego en esta segunda etapa en Sevilla a partir de este reencuentro en Sevilla pues ellos van a tener ya una relación empresarial muy fuerte que además trasciende también lo meramente empresarial y llega a ser una especie de relación casi de hermandad es decir se consideran de la familia tienen una confianza personal muy grande tienen una gran colaboración y esto va a permanecer así hasta la muerte de Deutsch como tenéis ahí el 25 de mayo de 1894 parece ser en cualquier caso que es en el año 64 cuando este reencuentro se produce en Sevilla y a partir de ahí los dos socios montan una empresa que es la Sundein and Deutsch una empresa muy propia de la época una sociedad mercantil en definitiva que se escritura en 1865 y se define pues muy escuetamente exportación de minerales comisión y negocio en general muy pocas palabras para definir todo lo que fue una intensa actividad económica que se irradió prácticamente a todos los sectores económicos que en ese momento estaban funcionando en España e incluso algunos novedosos que ellos emprendieron en la provincia de Huelva por supuesto la explotación minera que es para lo que habían venido y lo que mantuvieron a lo largo de toda su vida pero luego entran en el negocio de la construcción ferroviaria entran en la gestión de la propiedad inmobiliaria entran en la producción fabril entran en los servicios sobre todo el más importante que sostuvieron ambos dos que fue la banca y como veis multitud de cosas y hay puntos suspensivos porque podríamos seguir poniendo cosas ¿no? realmente es una mentalidad que no era frecuente en España una mentalidad mucho más europea que era donde vemos que hay posibilidad de ganar dinero allí vamos y allí estamos hasta que se deja de ganar dinero nos vamos a otro sitio donde se gane dinero pero a lo largo de toda su vida lo único que se mantuvo como un elemento constante fue el interés por la minería por eso tiene mucho sentido que hoy hablemos de Sundein vinculándolo a esto ellos fundamentalmente manejaron cuatro ámbitos de producción mineral el manganeso el cobre el hierro y el plomo ahí tenéis un poco la secuencia temporal ¿no? el manganeso es lo primero que comienzan de hecho todo apunta a que realmente vienen buscando el manganeso porque ya hay gente explotando el cobre ya hay gente explotando el hierro pero realmente lo que estaba un poquito como sin control era el manganeso coincide que Huelva tiene unos recursos manganesíferos muy muy potentes coincide que en Europa se están iniciando unos sectores empresariales como por ejemplo la industria química la industria textil la industria del vidrio que requieren mucho manganeso y entonces ellos ven aquí una oportunidad magnífica llegan y establecen prácticamente un monopolio un monopolio en en torno al manganeso bien sea haciéndose con nuevas minas comprando las que ya tienen otro alquilando la producción o comprando acciones de las empresas que ya están montadas al final prácticamente todo el manganeso que salía por el puerto de Huelva finalmente era canalizado por la empresa de Sunden y Doeche llegaron a controlar 70 criaderos en 13 municipios de Huelva y algunos más en Extremadura y Portugal eso nos da un poco la medida de la dimensión que tenía este nivel de explotación pero el manganeso es un producto tremendamente irregular lo mismo está al alza en los mercados internacionales que está a la baja entonces en cuanto ellos ven que el manganeso no es una fuente de ingresos estable empiezan a aprovechar los momentos de depreciación del manganeso para intervenir en otros minerales y ahí aparecen esas temporadas en las que se dedican al cobre al hierro o al plomo también con un altísimo nivel de control sobre los criaderos en ese periodo es verdad que es un periodo muy amplio del 73 al 95 50 criaderos de cobre del 83 a 1901 45 criaderos de hierro no es algo improvisado es siempre una estrategia que está muy pendiente de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales y que va buscando que metal está en este momento fuerte cobre pues invertimos en cobre que luego baja el precio del cobre lo paramos ahí y nos metemos en hierro nos metemos en plomo ¿no? en el caso del manganeso la situación fue muy problemática para la Sundein y Dois porque hicieron una enorme inversión en el mundo del manganeso y sin embargo veían que a pesar de que era un mineral muy demandado tenía fluctuaciones muy fuertes dependiendo de algunos momentos la empresa de Sundein y Dois llegó a acumular un impresionante stock de manganeso al que no le podía dar salida ¿no? y este esta reflexión la dejo ahí porque es importante para que luego comprendamos el papel que tuvo Dois en el tema de las calcinaciones y de cómo intentó utilizar los procesos de producción de cobre para darle su salida al stock de manganeso bueno el segundo gran vínculo que va a adquirir Sundein con la minería es a través de su participación en la venta de las minas ahí trato de reflejar un poco con datos la dificultad tan grandísima que tuvo el Estado español para vender las minas lo que hoy nos puede parecer un despilfarro ¿no? vender semejante yacimiento por esa cantidad de dinero en su momento sin embargo fue una cuestión muy difícil las minas salieron varias veces a la venta no se vendieron y hubo incluso que rebajar los precios de salida porque nadie quería comprarla es muy fácil ahora posteriori decir lo mal que se hizo en el siglo XIX pero en aquel momento esto fue un proceso muy complicado con una tasación muy difícil del valor del yacimiento por el desconocimiento tecnológico que había en aquel momento y sobre todo porque había que vender una mina del Estado en un momento en el que España estaba siendo internacionalmente cuestionada como un Estado de garantía es decir estamos en un momento político muy dificultoso y España no ofrece ninguna garantía para realizar una inversión de este tamaño realmente la venta de las minas se produjo porque Sundein y Doeche fundamentalmente Doeche se fueron a Londres a buscar un comprador y montaron un consorcio que por eso no es un consorcio británico aunque tradicionalmente hablamos de la compañía de Río Tinto como un consorcio británico desde el punto de vista del capital es un consorcio anglo-alemán ellos consiguen aunar socios suyos que traían de su pasado alemán con nuevos socios británicos y sumar entre grandes capitalistas y algunos no tan grandes y ellos mismos el capital suficiente para no pagar la mina sino dar la primera como la primera letra ¿no? luego el resto había que seguir pagándolo y eso ya de por sí costó mucho yo creo que ese es el primer momento en el que ellos en esta búsqueda de capitalistas contactan con Madison y a partir de ese momento ellos van a estar vinculados al proceso de venta influyendo de forma muy poderosa con el Estado español en ese elenco de los socios que tiene la empresa en primera instancia y desde ese momento también concretamente Doeche apareciendo como un miembro del Consejo de Administración probablemente el miembro más relevante porque era el único que era ingeniero de minas entonces cuando se trataba de tomar una decisión que afectaba técnicamente a la parte minera pues todo el mundo lo miraba a él porque los demás uno era comerciante otro construía ferrocarriles el otro era banquero entonces realmente fue una figura a la que se le atendió mucho ellos se repartieron perfectamente los roles Doeche era el hombre de la empresa en la compañía de Río Tinto de hecho llega un momento en el que se establece en Londres porque es mucho más fácil estar pendiente allí aunque viaja con frecuencia a España y Sundein se queda en España actuando como el representante de la compañía ante el Estado español y ante todo lo que es el manejo de la situación española bueno que lo hemos visto antes muchas veces ya este es el esquema de las empresas de Madison Madison es el principal accionista y esto un poco es el desarrollo de lo que explicaba Consuelo es decir la compañía de Río Tinto es una más de las muchas empresas que Madison tenía en el consorcio con Yardín que abancaban el ferrocarril las navieras el comercio la banca las minas y de hecho una vez que ellos ven el importante negocio que es la minería empiezan por Río Tinto pero siguen comprando minas y entonces las empresas de Yardín y Madison que son el tronco del que nace la compañía de Río Tinto pues van a seguir comprando minas por ejemplo en Sudáfrica o en el Cáucaso que eran los mismos casos es decir estados vírgenes con falta de capital y grandes yacimientos por explotar bueno uno de los grandes problemas que siempre tuvo la Río Tinto Company como sabemos fue los problemas de contaminación vámonos ella cualquier empresa de esa época en un marco legislativo muy laxo donde no se controla ni existe una conciencia de respeto al medio ambiente la Río Tinto Company se tuvo que enfrentar siempre con episodios de contaminación muy importantes en todos los centros que tuvo la compañía de Río Tinto no solamente operó en Río Tinto tenía al menos que sepamos otros dos grandes enclaves europeos de producción uno estaba en el propio Reino Unido es la factoría que tienen en Coneibon en Portalbot donde están los altos hornos de la empresa y otro centro es el que está en el Golfo de Marsella que está en la localidad costera del Stack intentaron poner un centro de producción más cerca de París en la zona de Saint-Denis pero aquí el gobierno francés fue más listo y no les dio permiso entre otras cosas porque el Sena estaba ya tan contaminado así aparece en la documentación que consideraban que si se establecía una sola empresa más en la ribera del Sena pues sería ya un río totalmente muerto desde su establecimiento en Huelva y desde el establecimiento de esas otras dos factorías en Coneibon y en Stack pues van a tener grandísimos problemas porque la misma contaminación que se producía aquí en la provincia de Huelva se producía en esos lugares pero en este caso no por la calcinación sino por las emanaciones de humo sulfuroso de los altos hornos así que desde el principio la empresa tiene que afrontar decisiones muy duras para ver qué hace con esta situación con los problemas medioambientales las indemnizaciones la gente protestando los obreros en huelga todo este follón en 1878 se le encarga a Doeche que intente buscar soluciones tecnológicas para disminuir la contaminación de los enclaves productivos de la Riotinto Company y Doeche pues se lanza al mundo de la química a los especialistas que en ese momento estaban investigando sobre el procesamiento del mineral para que le proporcionen ideas sobre cómo procesar el mineral reduciendo la contaminación Doeche era muy listo y entonces no solamente le daban las soluciones sino que él las compraba y las patentaba como si fueran suyas pero no eran suyas sabemos hoy día cuáles fueron los científicos de la época que trabajaron para él en concreto entre el año 78 y el 91 Doeche registró cinco patentes de extracción de cobre por la vía húmeda intentando reducir la calcinación para que no se produjeran tantos humos e intentando al mismo tiempo la cuadratura del círculo reducir el tiempo de calcinación pero acelerando el proceso pero abaratándolo y además consumiendo el menor hierro posible eso era tecnológicamente prácticamente imposible en aquel momento en uno de esas patentes Doeche incorpora el manganeso y la sal común como ingredientes en el proceso de cementación natural para conseguir una reducción de los consumos de hierro y entonces stock de manganeso liberado de hecho se firmaron a partir de 1882 que es cuando la empresa autoriza la puesta en marcha de este proceso novedoso pues bueno se firmó un contrato un contrato muy importante para que la empresa comprara el manganeso que producía la o sea la Rio Tinto Company le compra la Sundein y Doeche el manganeso para incorporarlo a su proceso de obtención del cobre y esto va a funcionar así desde el año 82 hasta el año 95 disponiendo en los terrenos de la empresa determinados espacios que están documentados donde se aplicaba este proceso para ir viendo su rendimiento bueno en cualquier caso ni que decir tiene que esto no soluciona el problema de contaminación ni aquí en Huelva y nos conduce al año de los tiros pero tampoco lo arregló en Portalbot donde se produce un movimiento muy similar al de Huelva en nuestro caso estaba acaudillado por un cacique terrateniente os acordáis José María Ordoñez Rincón en el caso de Portalbot lo acaudilla la gran heredera de la familia Talbot que era Margaret Talbot creo que era Margaret y ella digamos lidera todo el movimiento campesino de agricultores y de ganaderos que protestan contra la contaminación que se está produciendo en esa zona británica por mor de los altos hornos que tiene allí la compañía de Río Tinto en el STAC el movimiento es de otro tipo porque la contaminación no era tanto aérea como de las aguas de la bahía del Golfo de Marsella porque toda la producción de la empresa todas esas aguas ácidas se vertían al Mediterráneo entonces el gran levantamiento en el caso del STAC no es de los agricultores sino de los pescadores de toda la bahía que veían como echaban las redes y no pescaban nada y como aparecían en la costa los peces muertos por las evacuaciones de aguas ácidas de las empresas de Río Tinto situadas en el STAC que es curioso porque el STAC además es famosa porque todos los impresionistas que iban a Provenza se iban allí hay cuadros por ejemplo de Cezán que dibujan las fábricas de Río Tinto y las inmortalizan en sus pinturas impresionistas bueno al margen de esto sobre lo que si queréis luego hablamos un poco más pues como os he dicho la Sundin y Doez desarrolla una importante tarea inversora en el mundo del cobre del hierro y del plomo en el cobre no se emplean muchos porque realmente el cobre estaba muy captado por las grandes empresas internacionales entonces era difícil que una empresa más pequeña entrara ahí a competir pero sí que fueron bastante potentes por ejemplo en hierro y también en Badajoz perdón en plomo ahí tenéis un poco pues algunos datos sobre esta inversión minera bueno los años finales de Sundin son años muy curiosos no muy novelescos porque entra en una especie de escalada progresiva de deterioro personal y empresarial todo comienza con la muerte de Henry Deutsch que se produce en mayo de 1894 a partir de ahí pues ellos pierden ese peón que tenían para intervenir en la empresa en el corazón en el consejo de administración de Río Tinto y entonces la influencia de Sundin se ve bastante disminuida al mismo tiempo los cambios que se producen a raíz de la muerte de Deutsch también hacen que empiece a cuestionarse los métodos que éste había empleado y es como si la Sundin y Deutsch en este caso ya Sundin solo porque ha muerto Deutsch empiezan a caer en desgracia frente a la Río Tinto Company de hecho a partir de 1895 las relaciones empresariales y yo diría que incluso las personales están rotas de manera que si antes veíamos que Madison quedaba en la casa de Cano vas para comer con él y su esposa y allí estaba también Sundin pues de repente empezamos a ver que ya esos encuentros personales están desapareciendo que ya no se sientan a comer en las mismas mesas luego hay una parte de deterioro personal como consecuencia de la muerte de su esposa que sucede justo un año después y empieza un proceso muy complejo que era la liquidación de la empresa para poder darle su parte a los herederos de Deutsch se superpone a esto el endeudamiento con la Río Tinto Company porque antes de esta ruptura de relaciones la Sundin y Deutsch había pedido un préstamo muy potente a la empresa y ahí empieza un pleito judicial que se alarga incluso casi una década y bueno un proceso de ruina personal que hace que Sundin vaya liquidando todas sus propiedades vendiendo 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 hasta prácticamente quedarse bueno ya sabemos que los ricos nunca se arruinan del todo sino que dejan de ser tan ricos no pasan a ser más normales entonces eso es un poco lo que le pasa a Sundin no es que se arruine no tener de qué vivir pero sí que tiene un deterioro económico muy importante en los últimos años de su vida algo también muy propio de la época el siglo XIX todo este momento de efervescencia económica hacía que la gente subiera como es la espuma y se enriqueciera muy fácilmente pero con la misma facilidad que uno se enriquecía uno se arruinaba y quedaba en la miseria de hecho a raíz del fallecimiento de Guillermo Sundin que se produce como ya os he dicho el 7 de agosto de 1903 sus herederos renuncian a cualquier herencia que pudiera haberles dejado su padre porque ya sospechan en ese momento que más que dinero lo que hay son deudas y acreedores entonces la herencia posterior de la familia Sundin no es la de Guillermo Sundin sino la que reciben sus hijos por su tío George Riecken que este sí que fue mucho más prudente y nunca se arruinó al contrario fue haciendo que su fortuna subiera subiera y subiera bueno es un buen ejemplo la vida de Sundin de las paradojas que tiene la propia vida del ser humano de cómo la riqueza se junta con la ruina y de cómo se hace uno rico jugando bordeando la ética empresarial así que bueno muchas gracias por su atención y en las preguntas si queréis hablamos de otra cosa gracias